Bendito al Señor El Señor es mi fuerza Confía en mi corazón Bendito al Señor Porque escucha mi voz El Señor es mi fuerza Confía en mi corazón Bendito al Señor Porque escucha mi voz El Señor es mi fuerza Confía en mi corazón Bendito al Señor Porque escucha mi voz El Señor es mi fuerza Confía en mi corazón Bendito al Señor Porque escucha mi voz El Señor es mi fuerza Confía en mi corazón Bendito al Señor Porque escucha mi voz Porque escucha mi voz El Señor es mi fuerza Confía en mi corazón Bendito al Señor Porque escucha mi voz Porque escucha mi voz El Señor es mi fuerza El Señor es mi fuerza Confía en mi corazón Bendito al Señor El Señor es mi fuerza Bendito al Señor Gracias.